Boombox. Hola, les habla su capitán. Hoy vamos a volar al país donde nace el brandy. El clima y el tiempo es bueno. Alisten sus audífonos para disfrutar del podcast presentado por Teresita Haya. Bienvenidos a bordo y salud. Soy Teresita Haya y los invito a escuchar esta nueva temporada de Historia detrás de la historia. En esta hablaremos de los destilados, estos licores que no solamente sirven para festejar, para celebrar y brindar, sino que tienen su propia historia detrás de la historia que se enmarcan en la región donde se producen, por qué se producen y por qué llegaron a consumirse. Los invito a escuchar todas estas historias en boombox.com y en todas las plataformas de audio. En el episodio de hoy, el último de esta temporada en la que hemos hablado de toda clase de destilados que nos alegran el día, con los que festejamos los momentos especiales de la vida, vamos a hablar de un licor que se toma, sí, en festejos especiales, pero que al igual que la ginebra, también a veces es considerado una medicina. Y es que en lugares muy fríos, vamos a ver que este licor se toma para evitar la hipotermia, para generar calor, vamos a hablar del brandy, no lo confundamos con coñac, coñac es un brandy, sí, de muchos que hay, pero que se llama así porque viene de la zona de coñac de Francia, es un brandy de la zona de coñac y solamente los brandys producidos en esta zona en Francia se pueden llamar coñac, todos los otros se llaman brandys. Entonces, coñac es un brandy y hoy vamos a hablar, en general, de varios tipos de brandy, de ese licor que nos calienta el cuerpo, como dicen. El brandy viene de las uvas, viene del vino, parecido al pisco que hablábamos en un episodio anterior. También se produce de frutas, entre otras, la manzana. Y como todos los destilados, no mejora cuando está embotellado, Por eso, un brandy añejo quiere decir que antes de embotellarse, pasó tiempo en barricas de madera y éstas sí le dan, como le dan a la uva en general, toda clase de aromas y sabores distintos. Ahumados, tostados, ahí sí se puede añejar, más no en la botella. La palabra brandy viene del holandés, al igual que ginebra. Quiere decir vino quemado, en holandés brandewijn. Y hace referencia al calor al que se somete el vino. Entonces, se fermenta la uva. Y esta uva fermentada, lo que sacamos de ella, se va al proceso de destilación. Nuevamente, calentamos este jugo y lo pasamos por tubos muy fríos que hacen que el vapor se condense y produzcan un líquido. Ese líquido es el brandy. Por eso, los holandeses le decían, vino quemado, porque hierven el vino hasta que se vuelva vapor para poderlo destilar. Esto concentra el alcohol. Y dice la leyenda que el brandy nació, en realidad, por cuestiones comerciales, para poderlo transportar fácilmente. Resulta que había un comerciante holandés que quería hacerse rico exportando vino. Y tuvo la idea de concentrar el alcohol en el vino mediante la destilación. Porque les cuento, para producir uno, un galón de brandy, se necesitan nueve galones de vino. Entonces, pensemos en transporte. Nueve versus uno. Este señor quería transportar y hacerse rico vendiendo vino. Entonces, dijo, ah, si yo cojo nueve galones de vino, los convierto en uno mediante la destilación. Muy fácil. Cuando llegue al lugar donde los quiera vender, vuelvo y le echo agua y lo convierto en nueve. Y así, me ahorré el costo de transporte, transporto uno y vendo nueve. No, no funcionó. Le agregarle agua no funcionó. Pero no hubo problemas. Porque a la gente le encantó el producto destilado, el brandy. Y para equilibrar lo que perdían, lo que pensaba ganar de ganancias, valga la redundancia, con nueve galones de vino, le puso el brandy el precio de nueve galones de vino. Por eso, el brandy suele ser tan costoso. Todo gracias a este mercader holandés que quiso vender mucho, no pudo vender mucho, pero no quería perder las ganancias, entonces vendía muy caro lo que producía. Ahí, la historia del brandy, todo esto pasa en el siglo XVI. Aunque hay que decir, mucho antes de esto, ya en los países mediterráneos, se destilaba el vino cuando este se fermentaba y se producía un aguardiente de vino. Pero este se volvió importante, el vino quemado se volvió, como decíamos, un producto exclusivo, porque era caro. Las uvas es la fruta que más se utiliza para producir brandy en Francia. Por ejemplo, hablábamos de la región de Coñac al principio. Está el Armañac, también de otra zona, en Francia. Y este es el más antiguo de los brandys franceses, data del siglo XV. Entonces, la uva en Francia, pero los otros países vinícolas como Portugal o España, también producen brandy de uva. El más famoso de los brandys cuando uno va a comprar es el que dice XO en su etiqueta. Este es el brandy que hay que tener en cuenta, es el súper exclusivo, añejado en estas barricas que les hablaba, con estos aromas a ahumado, a madera, a roble envejecido, que lo hacen, como diría el holandés que quiso vender 9x1, 1x9, supremamente exclusivos. En Grecia, el brandy también se produce, se llama metaxa, que es endulzado con caramelo oscuro para darle un color más profundo. Y recordemos que cuando hablamos de pisco dijimos que era la familia de los brandys. También lo es la grapa en Italia. Todos estos de uva. Pero también hay otras frutas que les decía producen excelentes brandys. Se deja fermentar la fruta y luego ese líquido fermentado se destila. Y ahí, por ejemplo, las manzanas producen un brandy maravilloso. En Francia hay uno que se llama calvados, que es espectacular para cocinar, para comer con cerdo. Es un brandy dulcecito, hecho de sidra de manzana fermentada y es espectacular. Porque es que como ya la sidra se sabe producir, destilarla para crear brandy de manzana es muy fácil. Hay otros como el kirsch, que es brandy de cereza fermentada. Muy, muy popular en Alemania y en Suiza, donde lo usan además para las fondues. Fondue que se respete tiene su kirsch, su brandy de cereza. Le da un sabor especial al queso. También se hace de fresas, de frambuesa y en los países balcanes de ciruelas. Hoy se habla de uno nuevo producido por albaricoques que está volviéndose supremamente famoso. Los brandys, así como dije que el kirsch se usa en las fondues, se usan mucho en la cocina para flambear. Todas esas carnes y postres como las crepes y set que vemos flambeadas en las películas, es brandy. Los pudines de Navidad también. Y no solamente en Europa se produce brandy. También de este lado del Atlántico. Es más, la Universidad de Stanford, su fundador y creador, Leland Stanford, hizo su fortuna, creó la universidad produciendo brandy. Es que California produce uvas, fácil producir brandy. Y fue en su momento el productor de brandy más grande del mundo. Le permitió crear la Universidad de Stanford. Otra anécdota del brandy. Los termómetros que se usaban hasta el siglo XVII tenían brandy adentro y no mercurio. Y con eso le tomaban la temperatura a la gente en el cuerpo. Y es que, les decía al principio, el brandy inició también con fines médicos. En los países donde hace mucho frío, norte de Europa, en Suiza, los perros San Bernardo, hemos visto en películas, rescataban a la gente en las avalanchas cuando se perdían en la nieve con brandy. Ellos llevaban colgando en su collar un barrilito con brandy, como en las películas. ¿Por qué? Porque el brandy acalora el cuerpo automáticamente y evita la hipotermia. Entonces, se usaba para la nieve. Siempre había que llevar brandy para no caer en peligro de morir por hipotermia. También, en algunos de estos lugares, para las gripas de invierno. La gripa, que es producida por el frío, pues contrarrestémosla con algo que nos caliente y nos quite ese frío de la gripa. Eso sí, siempre con moderación. El brandy es esa imagen de licor exclusivo que aparece en las películas, en bibliotecas cerradas, inglesas, después de una comida elegante, tomado de copas redondas, copas que se sostienen en la copa, con la mano, porque hay que calentarlo un poquito para que esté medio tibio, como a la temperatura ambiente, para tomárselo elegantemente. Y así lo tomaban aquellos famosos que les encantaba el brandy, como Winston Churchill, con un buen tabaco. Elizabeth Taylor lo tomaba en compañía de quien fuera su esposo dos veces, Richard Burton, al desayuno. Desayunaban con brandy para empezar el día calientes y llenos de energía, decían. En fin, muchas maneras de disfrutar con muchos destilados. Y aquí terminamos esta temporada de las historias detrás de la historia. Las historias detrás de todos estos licores destilados con los que festejamos los momentos importantes de nuestras vidas. Así que los invito a disfrutar en moderación y especialmente con el brandy, a flambearse un buen postre para terminar esta temporada. Como dirían en Francia, con el brandy, con el coñac, son té. Boombox.